Como dicen, en lo que el hacha va y viene Descanse el palo Si Si, es un refrán popular En lo que el hacha va y viene Santiago está pasando una situación complicada con el agua potable Ay, ay, ay Si, está difícil La situación Está pintando de amarillo el agua Mire, a mi se me dañaron casi 5 camisillas Camisillas blancas Ese es el color de la tierra De los minerales que arratan el agua Yo creo que Bueno, sería muy Aventurado decir, pero el agua que Estamos consumiendo Yo creo, yo creo, una versión particular Que no es potable